Hola a todos, muy buenas tardes o muy buenos días, dependiendo de la hora que está viendo este video o buenas noches. Hoy les quiero hablar sobre qué está pasando en los Estados Unidos, en los bienes raíces. Entonces, en los videos anteriores les hablé sobre mi mercado local, que es North Miami. Sin embargo, tenemos un fenómeno ahorita en todos los Estados Unidos, que quiere decir que todas las viviendas han aumentado de precio, de una manera significativa en los últimos meses. Al mismo tiempo, el volumen de ventas también ha aumentado y hemos batido el récord de volumen de ventas de los últimos 14 años. Entonces, eso está pasando actualmente y pueden ver noticias, pueden leer online o bueno, ustedes pueden investigar al respecto y se pueden dar cuenta de lo que yo estoy diciendo. Entonces, este aumento de precio, se los he dicho anteriormente, se debe a la alta demanda de compradores. Entonces, muchas personas no se explican el por qué hay tantas personas comprando, si se supone que muchas personas fueron afectadas por la pandemia. Esto se debe a que de repente muchas personas cambiaron su estilo de trabajo. Muchas personas perdieron su trabajo, pero consiguieron otro. Por ejemplo, está Amazon, que ha reclutado y ha contratado muchísimas personas en los últimos meses. Hay demasiadas empresas que se vieron beneficiadas de este nuevo método de trabajo, que están trabajando ahora de manera online. Y otras empresas que desafortunadamente se vieron afectadas porque no tenían una plataforma online, estaban más dependiendo a lo que era la venta personal. Por ejemplo, los sectores comerciales que dependen netamente de que las personas visiten. Entonces, hay muchas tiendas que hicieron ya el switch a vender de manera online. Entonces, hay personas que fueron despedidas, pero otras personas fueron contratadas en este nuevo ramo de trabajo. Entonces, lo que estamos viendo es como una migración de trabajo que muchas personas ahorita lo están viviendo, que dejaron un trabajo y empezaron otro tipo de trabajo. Entonces, hay muchas personas que mantuvieron el trabajo y que están ahorita tomando ventaja de las tasas de interés que están muy bajas. No se ha visto unas tasas de interés tan bajas en los últimos 10 años. Entonces, eso nos hace entender que muchas personas quieren tener ese beneficio, quieren tener ese préstamo con una tasa de interés muy baja. Entonces, eso hace que muchas personas entren al mercado a buscar casas, a buscar propiedades. Y por el otro lado, tenemos el mercado de los vendedores que muchas personas no quieren vender porque están angustiados sobre qué está pasando en el país. Se van a quedar sin casa. Están vendiendo en tiempo correcto o no. Al mismo tiempo, están angustiados de que llegue una persona que tenga el virus, que esté enfermo y que pueda generar el virus en su familia. Muchas personas no quieren estar en esa situación y al mismo tiempo deciden no vender. Eso nos da ese tipo de mercado que es el mercado a favor de vendedores. ¿Qué quiero decir con eso? Quiero decir que al tener un mercado a favor de vendedores, hay poco inventario, mucha demanda. Las casas empiezan a subir de precio y han subido increíblemente en los últimos meses. Entonces, entramos a esa pelea, por decirlo así, de que quién obtiene esa casa. Entonces, las casas ya entran al mercado con un valor más alto de lo normal porque se está viendo ese aumento de precio exponencial. Y al mismo tiempo, tenemos por el otro lado esos compradores que quieren tener la casa y entonces mandan ofertas por encima del precio y el otro mandan ofertas por encima y encima del precio. Entonces, eso lo que hace es que haya un aumento y un aumento y un aumento de precio que realmente no se sabe hasta dónde va a llegar. Hay muchos expertos que dicen que en enero, febrero, se viene una caída de precios. Otros dicen que no, que no va a pasar. La mayoría de los expertos dicen que cuando terminen las ayudas en cuanto a la renta, terminen las ayudas en cuanto a la gente que está pagando los préstamos en sus casas, entonces va a pasar algo en el mercado de bienes raíces que puede ser una baja de los precios de las casas. Entonces, realmente no se sabe qué va a pasar. Estoy hablando de lo que he leído en las noticias y lo que he leído respecto a lo que dicen los expertos. Entonces, eso es lo que está pasando actualmente en el mercado. Espero que les ayude a entender y cualquier cosa, con mucho gusto, déjenme en sus comentarios. No olviden compartir este video si les gusta, si les parece entretenido y les parece que algún amigo les puede interesar. Y dale me gusta si te gusta. Bye.